Más de 8.000 mascotas fueron vacunadas en el Valle del Cauca por parte de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Departamento durante el Día Mundial de Lucha contra la Rabia. Hemos logrado la vacunación de 8.750 perros, con hechos tan hermosos como el que pudimos evidenciar en Versalles, donde las personas que cuidan los perros callejeros, llevaron a los perros callejeros al sitio de vacunación y fueron vacunados los perros callejeros de Versalles. Vacunar las mascotas no solamente es cuestión de salud para la familia, sino una acción de convivencia. Hay un programa muy interesante en coordinación con educación, que es el programa de niños y niñas hacia la tendencia responsable de animales. Se le enseña al niño y a la niña desde los primeros años a que al animal no es solamente acariciarlo, sino que al animal hay que darle de comer, al animal hay que bañarlo, al animal hay que llevarlo a que se vacune. La vacunación contra la rabia es tratar de disminuir sus impactos, dado que al año mueren en el mundo cerca de 50.000 personas contagiadas.